Un libro en un minuto. Ya es un clásico que llegó al cine, si es que el cine es una medida para calificar a un texto como clásico. Natacha, de Luis María Pesetti, es el libro que inicia la saga sobre las aventuras cotidianas de una chica de por acá no más, como tantas. Natacha tiene algo de Mafalda, porque representa una época donde la hiperactividad permanente de una chica y sus amigues por descubrir el mundo está mediada por el universo digital. Según su autor, Pesetti, Natacha es un libro con las anécdotas de una chica que juega con su amiga Patty, su perro Rafles, y escucha los cuentos de terror de su mamá. El primer libro, titulado Natacha precisamente, describe el mundo de esa preadolescente y da pie para los siguientes ocho libros de la saga. Publicó Editorial Santillana, en 115 páginas en 2015, dentro de la colección Lo que leo. Un libro en un minuto. 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 Gracias.